No toda persona que se va de tu vida es pérdida. Hay tiempo que gente se va de tu vida y en sí fue una bendición disfrazada. La verdad es que esa relación que no trabajó, ese amigo que te abandonó, aquellas personas que se salieron de tu vida, si la mayoría de veces ellos fueron abusivos, controladores, de alto mantenimiento, amargados y trajeron más estrés a tu vida que paz, la realidad es que no perdiste nada. Y lo que piensas que fue pérdida es actualmente tu bendición. Tú necesitas parar de regar flores que ya están muertas, que jamás van a florecer. Estamos tratando de arreglar algo roto que jamás será remendado. Y necesitamos realizar que hay ciertas personas que solamente necesitan ser parte de nuestra vida por una temporada. Y necesitamos reconocer cuando esa temporada ha terminado. La Biblia dice en Ecclesiastes 3.1, Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. A veces necesitas perder a alguien para encontrar quién tú eres. A veces necesitas perder a alguien para encontrar tu estabilidad mental, emocional e espiritual. Y creo con todo mi corazón que cuando perdemos a alguien, cuando gente se sale de nuestra vida, eso es lo que hace espacio para Dios. Y le da a Dios la oportunidad de traer a la gente correcta y saludable a tu vida. Si fueran destinados para estar en tu vida, estuvieran en tu vida. A veces la gente que más quieres es la gente que menos necesitas. Y la verdad es que perder ciertas personas es parte de tu camino y de tu madurez. Es mejor estar solos por una temporada que estar en una relación que te va a hacer daño. Es mejor tener uno o dos amigos verdaderos que tener diez o veinte falsos que pretenden pero no más fingen. Tal vez tienes a alguien que te ha dejado, pero dale gracias a Dios por los que todavía tienes en tu vida. A pesar de todo lo que te ha pasado, en vez de enfocarte en quién te dejó, enfócate en quien ahorita está presente. Dios nunca abrirá un nuevo camino hasta que no dejes los antiguos caminos. Dios nunca abrirá un nuevo capítulo hasta que no se cierre otro. Tú necesitas personas saludables, espirituales a tu alrededor, que te van a encaminar hacia el destino que Dios tiene para tu vida. No toda persona que se va de tu vida es una pérdida. ¡Gracias! Gracias.